¡Hola a todos! Mi nombre es Espongado, estamos aquí en Team Fortress 2. Volvemos con los desafíos número 7. El ganador de este desafío fue... Antonio Punk. Lo sé, mucha gente se enojó por Antonio Punk, que ha ganado tres veces seguidas ya. Pero bueno, Antonio ha cumplido con las leyes, es poner un desafío. Y el que le dé más likes gana, y la verdad es que él ha ganado. Me retó a matar a cinco personas con la combinación del Cleaner's Carabine y el Bushwaka este. Combinación no lo tengo muy entendido, me imagino que se refiere a usar estas dos armas y ya. Pero bueno, voy a usarlas. Les recuerdo que antes el Bushanka este, o el Machetón, como en español, un nombre hermoso. Eh, ¿no? Bueno, antes te daba críticos, digo, perdón, este, random crits. Pero ahora no, ahora solo da crits con el jarate, tengo entendido. Matando con esta arma, creo que me da mini crits. No recuerdo muy bien, es un espía. No. Eh, sí, mini crits por ocho segundos, cuando mato a alguna persona. Así que lo que voy a hacer es matar, voy a tener mini crits, y con los mini crits voy a matar a alguien con la Bushanka. Creo que es algo así a lo que se refería. Ese espía era un espía. El Heavy creo que voy a ir por allá. No sabe que estoy aquí. Y, en fin, algo que sí, algo que sí creo que deberían agregarle a esta arma al Cleaner's Carabine, es que, o haga más daño, o tenga más espacio en la rec... Ok, lo que decía. A ver si lo puedo, sí, ok. Ok, que no hay... Tiene muy poco, eh... Muy poca... Muy pocas balas, digámoslo así. O... O... O más daño, no sé. Yo pienso que... Que deberían arreglar algo así, porque... Hacer como... ¿Cuánto hago ahorita? Vamos a ver cuánto hago. Bueno, sí, le doy. Once de daño, doce de daño, diez de daño. Muy poco hago esto. Muy poco y, pues, como que no. Parece que no está funcionando mi... Mi... Mi táctica. Creo que... Creo que vamos a tener que hacer un poco más agresivos. Pero un poco más como sorprenderlos, ok. Sorprender... ¿Esto es un espía? No. Es que, no sé, hay algo de esta arma que no... Que no me termina convenciendo. O sea, mini críticos está bien, pero... O que te dé críticos. No sé, pero quita muy poco. Y claro, me quitan la... Y luego apuntar con esto es bastante difícil. A ver. No, muy mal, muy mal. En serio, le salió un crítico. Bueno, al menos un Pyro con el backburner hizo mi trabajo. Me huele... Me huele un espía. Me huele un espía. Yo solo digo eso. Engie, ten cuidado. Vamos a ver si puedo al menos avanzar por esta casa. Y luego de esta casa ir para abajo. Y luego de por abajo... Espera, ese Medic. Ese Medic, ese Medic está... Uf, no puede ser. No me lo llevé yo. Ese Pyro, ese Pyro. Pyro, Pyro, Pyro. ¡No! Mira, 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 mira. No, 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 no. ¡No! ¿Alguien me puede decir cuánta vida se quedó ese Sniper? Porque te aseguro que se quedó a tres de vida. En serio, es que... Me mata, me mata, me mata, me mata. Ya, 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 ya estoy muerto. ¿Ya? ¡Dios! Esquive eso. Ok, vamos a ir... Están yendo por arriba. Hay un Soli y... Me mataron. Con un click y ¡pum! Me matan. Déjenmelo, déjenmelo. Por favor, por favor. ¡Sí! ¡Lo maté, lo maté! ¡Llevo una! ¡Dios, qué... Dios, y justo me toca uno con el Vacinator que tiene... Dime que mata el Scout, dime que mata el Scout. ¡Sí! ¡Mate otro, mate otro, mate otro! ¡Machete, machete, machete, machete! No, está muerto. Ah... Ah... Le di... ¡Oh, oh, oh! ¡Tengo otro, tengo otro! Debo estar por aquí. ¡Oh! ¡Lo maté, lo maté! ¡Perfecto, es mío! Ah, creo que maté a alguien por ahí. Bien, no, puede ser. ¡Dios! No, 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 no. ¡Machete! ¡Uno, dos! Bueno, ahí tengo una. No sé cuánto valga, ni sé cuántos es los puntos, pero bueno. Ok, vamos. Creo que ya sé cómo lo ves. De seguro ya lo habrán visto ustedes, pero estoy contando las muertes del Cleaner's Caravan y... El... Machete este. Medic, por favor, cúrame. Por favor, sería un halago, Medic. Medic. Gracias. No, 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 no. No, lo estás haciendo mal. Le dio Uber. Mientras ese heavy no se dé cuenta que estoy aquí. Ahí está el Medic. Ahí está el Medic. Ahí está el Medic. Medic, eres mío. Medic, eres mío. Medic, eres mío. ¡Sí! ¡No! ¡La Sentry! ¡Sí! ¡No puede! Ok, vamos a usar nuestro teletransportador. Que nuestro amable Engie nos hizo el favor de ponerlo ahí. Tenemos una Sentry, que quede claro, ¿eh? ¡Oh, Dios! A ver, ¿servirá esto? Le metí un Headshot. No, olvídalo. Pupú. No, 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 déjamelo, ¿sí? Mate a uno, mate a uno. Perfecto. Uf. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vamos a ver si encuentro a alguien más antes de que se me acabe. ¡Está aquí, está aquí! ¡Sí! Sí, esa muerte es mía. Es mía. ¡Y capturamos! Recuerda que puedes dejar tu desafío para el próximo video aquí mismo en los comentarios de este video. Recuerda ser original para que así la gente vote por tu desafío. ¿Y por qué no? Lee los desafíos de los demás y dale like al que más te guste. Esto ayuda a que este tipo de videos se sigan haciendo. Bueno, eso es todo por mi parte y nos vemos en el próximo video. Hasta otra. Paz a todos. 2 3 4 4 5 6 10 8 9 10 10 Gracias.